Diestrasat no realiza el recojo de residuos sólidos. Esto quiere decir que el trabajo al 100% lo viene realizando los obreros municipales, pero sin la indumentaria básica. El secretario general de los obreros señaló que a pesar que los KICS están por casi tres semanas en logística, no quieren entregárselos, manifestando que por ahora no hasta que lleguen las compactadoras de Alemania. El día de hoy, en horas de la mañana, hemos tenido una reunión con el señor Evaristo, haciendo de conocimiento de que esos KICS se encuentran desde hace dos a tres semanas en logística. Y hasta el momento no se da la orden para entregar la vestimenta de trabajo de los obreros. También he conversado con el regidor Campos, haciendo de conocimiento este descontento de parte de nosotros, porque yo lo tomo como un atropello, un abuso al trabajador obrero. Porque no puede ser posible de que si los KICS ya están comprados 120 KICS de vestimenta para el obrero municipal, y hasta el momento no se hace la entrega. El dirigente lamentó que el alcalde y sus funcionarios esperen que llegue la donación de Alemania para que recién se entreguen los KICS, a pesar que los obreros están trabajando actualmente sin guantes, sin mascarillas, sin botas, poniendo en riesgo su integridad física. Entonces, si eso demora, entonces no puede tampoco esperar de que le entreguen los KICS. Los obreros municipales están haciendo recojo de la basura sin ningún tipo de protección. No tienen guantes, no tienen mascarillas, no tienen buzos. O sea, que el trabajador obrero se enferme, entonces no puede ser posible que el señor alcalde y sus funcionarios sean tan indolentes con los obreros. Desde hace cinco meses, los obreros municipales se encargan de la limpieza de las calles y recojo de residuos sólidos. Pero según señaló el secretario general de los obreros, las calles continúan sucias, porque la municipalidad no cuenta con maquinarias. Y las que tiene ya son chatarra. Que encuentran montícolas de basura, referente al paqueteo. ¿Pero por qué viene eso? Porque la municipalidad no cuenta con las empatadoras necesarias. La municipalidad solamente tiene camiones obsoletos que ya cumplieron su ciclo de operatividad. Porque mire, Los Molinos tiene problemas, Parcona ha tenido problemas, Santiago ha tenido problemas, La Tinguiña ha tenido problemas. Entonces, tampoco los alcaldes deben ser irresponsables de abandonar su jurisdicción y venir a ICA. Entonces, el alcalde es el ente inmediato para tratar de solucionar este problema. Toda vez de que ICA se encuentre en emergencia sanitaria. Entonces, no es posible que ICA se encuentre en emergencia sanitaria y que la municipalidad de ICA, ¿qué? Manos atadas. Entonces, no es justo. Yo creo que acá tiene que haber capacidad. Tiene que haber capacidad, no incapacidad. Porque lo que está habiendo ahorita en esta municipalidad es incapacidad. Entonces, nosotros pedimos capacidad. ¿Por parte, incapacidad por parte del alcalde y los funcionarios? Claro que sí. Porque ellos son los que manejan la administración pública, sobre todo los funcionarios.